Buen día y muchas gracias a esta mesa redonda que vengo más o menos organizando desde hace años en el marco de una asignatura que se llama Employment Voice of the Evo Market. En principio toda asignatura se hace en inglés, pero esta mesa redonda es de gran lugar en castellano y en español. Cuento con la estimable ayuda de la Asociación Postgres, gracias a la cual tenemos la audiencia que tenemos y os agradezco mucho que estéis aquí. Normalmente el sentido que tienen estas mesas redondas es tratar un tema que es de relevancia directa o indirecta para la asignatura y que es de ínteres para la comunidad académica en su conjunto. Se han tratado temas como la crisis del héroe o la comandadural, etc. Y uno de los que creo que es un tema caliente en estos días es el crecimiento de la desigualdad y la pobreza y la medida en que hay ciertas venidas que se están discutiendo en el ámbito académico y político que puedan variar eso. Y le invité para ese motivo, para que todos podamos aprender un poco más a tres personas que son bien conocidas y casi no tengo que introducir en ese debate, que son la mierda con todos, pues Antonio Novera y Eduardo Garzón. Los tres tienen posiciones diferentes en torno a la viabilidad económica de la renda básica y la efectividad para la lucha contra la desmoderna pobreza, que son los dos ejes fundamentales en los que les ha animado a debatir. Y algún tiene una propuesta alternativa que cree que puede funcionar mejor en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Y sobre eso quiero que hable. Daniel Traducion, yo creo que le conocemos todos, ha sido un miembro de la directiva de la dirección de la Comisión de Sobreros de Cataluña, es miembro de la TAC, de la red de venta básica y de la revista sin permiso. Ella ha publicado ampliamente sobre el tema, entre otras cosas, el punto 3 de de la base y bitcoin en materia de conditions of freedom, que luego fue producida en castellano. José Antonio Novera es investigador y profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido invitado a la Universidad de Berkeley, ha dado clases en la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha investigado extensivamente sobre este tema y ha publicado también sobre ello. Es uno de los miembros de la Fisory Board del Basic Income Earth Network y ha sido uno de los proponentes del plan de garantía de ventas del programa electoral de Podemos, si no me equivoco. Y Eduardo Rojo, el director en economía, por una confianza de computense, ha sido miembro de los dos científicos de la TAC y ha publicado también abundantemente sobre sobre venta básica y también sobre trabajo garantizado, ha publicado recientemente un libro en la editorial bancal, el trabajo garantizado, una propuesta necesaria frente al desentio y la precarización. Esta es mi presentación de ellos, quería también deciros que recientemente ha sido grabado precisamente en esta universidad un programa en el que Daniel y otro columnista, Ramón Rayo, debaten sobre la venta básica y el programa será próximamente transmitido en TV3. Pues antes de darles la palabra, quería agradecer mucho a los estudios de Ciencia Política, a Pedro Ayudar, a David Sancho, que han apoyado en la organización y a Blanca Rivera, que ha sido que también un apoyo en este momento. Entonces, hay 20 minutos más o menos para cada ponente y que luego, yo, yo, mira entre sí y traemos la palabra a la audiencia. ¿Vale? Gracias. 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 Hola, buen día. Hola, buenos días. En primer lugar, el agradecimiento a Luis Ortiz, que no nos conocíamos, que no nos conocíamos físicamente. Y bueno, es un placer poder estar aquí con vosotros para llegar a uno de los puntos, porque es lo que le comentaba antes a Luis, aunque tuviéramos cuatro horas, es evidente que se trata de temas suficientemente amplios como para que a más de cuatro, más de cinco y más de diez subtemas, digamos o así, queden abarcados. Y también es un placer estar con dos viejos conocidos, a José Antonio Noguera, que somos miembros fundadores de Alarren Renta Basia, que ya hace un montón de años, con Greta M15, y con Eduardo, que es más joven, y por lo tanto hace menos años que lo conozco, pero que también hemos coincidido treinta o cuarenta veces a lo largo de los últimos tiempos. Bueno, sin más triángulos, pues, voy a intentar, precisamente, porque muchas o algunas de las cosas que voy a mencionar están publicadas, y como están publicadas, pues, hay algunos datos que quizás según el tiempo, pues voy a poner, si no los podéis, vos podéis tener de acceso libre adquirido en internet, os puedo dar las publicaciones, porque en algunos casos hay muchos detalles, y explicarlo así en una charla donde está inmerso en otros problemas cuando los números son, digamoslo así, bastante complejos, tiene la pena que puede parecer casi un telegrama. Pero, incluso así, intentaré en estos veinte minutos, pues, ahora, intentar tocar algunos aspectos que a mí me parecen importantes, estén o no a debate posteriormente, porque no a debate por mis compañeros. Primero, una de las conclusiones que me he ido encontrando últimamente, y otros compañeros y las defensores de la renta básica también han robado, especialmente en los últimos meses, quizás los últimos años, producto de que la propuesta de la renta básica incondicional es una propuesta cada vez más conocida, es una propuesta, a su vez, cada vez más apoyada a los sectores de los sectores sociales, es una propuesta que no queda extraña, o al menos, ya digo, no es tan desconocida como lo podías ser hace algunos años, y por lo tanto, también es normal que cuando una propuesta de este tipo se extiende en ámbitos académicos, sociales, políticos, incluso sindicales, pues entonces surgen, como es normal, y por otra parte, no creo que esto sea ningún problema, pero surgen confusiones, surgen simplificaciones y surgen, digamos, algunas, podríamos decir, incorrecciones desde mi punto de vista. Por ejemplo, la primera, estar de acuerdo con la renta básica no significa mucho menos considerar que otras propuestas son despreciables, mucho menos. Es decir, dada la situación, en la situación social actual, cualquier medida, incluso por mala que sea, que intente mejorar las condiciones de la población que cada vez es el porcentaje más alto, más vulnerable socialmente, yo la firmo. Esto no hay ningún tipo de duda. Pero esto no significa que, claro, como defector de la renta básica, considero que la renta básica es mucho mejor, incluso para estos firmes, de cualquier, incluso la mejor, digamoslo así, propuesta que yo conozco, de renta básica, perdón, de renta condicional, llámese garantizada, llámese mínima, dependerá del momento, la situación y el lugar, claro. Las razones, que en este caso no son ni mucho menos mías, son coincidentes con lo que han ido diciendo muchísimos autores a lo largo, efectores de la renta básica, a lo largo de los últimos 30 años, estamos en el año 16, y por lo tanto se cumple 30 años de la fundación de la, entonces, europea, ahora ERF, en fin, de la vienda, la Basic Income, ERF Network, de la Asociación Internacional, por lo tanto hace más de 30 años incluso, que se está escribiendo sobre estas cuestiones y un breve resumen de por qué la renta básica incondicional es mejor que las rentas, perdón, condicionales. Las rentas condicionales, por supuesto, es una gran familia donde hay muchas diferencias. No es lo mismo, por ejemplo, la más generosa y mejor en varios sentidos del conjunto del reino de España actualmente, que es la del País Vasco, que es la de Murcia, o la zona exorgencia de cantidad, acceso, etc. Pero todas las rentas condicionales tienen una serie de limitaciones o una serie, digamos, de defectos que, como digo, han sido expuestos a lo largo de estos últimos 30 años y simplemente voy a citar, porque para cualquier persona interesada en un tema es un tema más que conocido. Solo por decir algunas de las más importantes, aunque no las únicas. Es una simplificación la renta básica incondicional de los costes administrativos, es en algunos casos al menos una integración de la política social y la política fiscal, es una superación al menos en un grado más alto que los subsidios condicionados de la trampa de la pobreza, evita la estigmatización asociada a la perfección de determinados subsidios. Esto solo por citar algunos de los más importantes. Pero una de las cosas que no me cansaré de repetir, y lo he dicho muchas veces a lo largo de estos últimos meses y años, es que la paradoja o virtud de la renta básica incondicional es que, no siendo única y exclusivamente una medida contra la pobreza, creo que hay muy buenas razones para decir que es mucho mejor que las medidas exclusivamente contra la pobreza. También otra de las cosas que me gustaría añadir, es que estar de acuerdo con la renta básica, y esto es una de las cosas que estoy más convenciendo a lo largo de los últimos años, que estar de acuerdo con la renta básica en sí no dice nada, sin más, de la persona que la está defendiendo, porque se puede defender desde presupuestos económicos, desde presupuestos políticos o desde presupuestos filosóficos muy diferentes. La renta básica, y conocido como es normal a lo largo de estos 30 años a mucha gente dentro de la basic income, es decir, políticamente muy diferente, filosóficamente muy diferente y económicamente muy diferente. Es decir, cuando una persona dice yo estoy a favor de la renta básica, en sí no dice nada, si no explicas más. Otra cosa es la renta básica, cómo se financiaría, por lo tanto cómo se financiaría implica toda una serie de cuestiones, etc. De la misma manera que es curioso, como, curioso pero por otra parte normal, gente que no está de acuerdo con la renta básica, e incluso políticamente puede estar más de acuerdo con quien está a favor de la renta básica. Y luego, por supuesto, gente que no está de acuerdo con la renta básica, como este economista que ha citado Luis antes, Juan Ramón Furrayo, que es un campeón de la escuela austríaca, este hombre, liberal por supuesto, que está a favor de las rentas condicionadas, sin ningún tipo de duda de la renta básica y condicional, ni pensadlo, pero también puede, y él lo reconoce, a autores que defienden desde presupuestos muy similares al suyo, algún aspecto de renta básica y condicional. Quiero decir, que se te quede claro que defiende la renta básica por sí solo, sin más, no aporta mayor información de la persona que lo está defendiendo. Otro tema que me interesaría destacar. La renta básica no es una política económica. Quiero decir, formaría parte de una política económica, no tengo ningún tipo de duda. Para mí, incluso, formaría parte de los temas estrechos de una política económica. Pero es un motivo también, digamos, de distorsión en algunos debates, la idea de que la renta básica en sí, sin más, tiene que dar solución para que usted a saber a no sé cuántos problemas. Y esto, por razones que me parece que en una facultad de este tipo no es necesario insistir demasiado, pero esto es una simplificación. La renta básica podría formar parte, evidentemente, de una política económica, porque una política económica, excepto lo que se enseña últimamente en las facultades de economía de todo el mundo, pero a lo largo del siglo XX y al menos una parte pequeña del siglo XXI, no había ningún tipo de duda que política económica significaba eso. O sea, ¿a qué grupo políticamente o qué grupos van a salir favorecidos de la economía y qué grupos van a salir perdiendo? Y entonces se arbitra la economía, la técnica económica que hace esto posible. No existe ninguna política económica que favorezca a toda la población o que perjudique a toda la población. Esto es una de las cosas que era, en fin, aceptado por todo el mundo, hasta que nacieron en la academia, se fue desarrollando en determinado momento determinadas escuelas económicas que dijeron cosas tan absurdas como esta, que las políticas económicas eran neutrales, por ejemplo. Claro que son escuelas que, por ejemplo, no supieron prevenir en absoluto, ni tan solo olieron el crash económico del cual todavía está en su puesto. Como otra cosa relativamente parecida a esto es lo del mercado. Yo soy profesor de una facultad de económicas y doy clases a, entre otros, alumnos de administración de empresas y económicas y esto es algo así como un dojo. El mercado. Como si existiera el mercado. Existen mercados configurados políticamente o normativamente. Cada mercado está configurado políticamente de una forma. Pero el mercado no existe. Como hay gente que le gusta hablar de el capitalismo en singular, como si todos los capitalismos fueran igual. El capitalismo de mediados del siglo XIX, con el capitalismo de entreguerras, con el capitalismo postbérico, al menos aquí en Europa, de después de la Segunda Guerra Mundial, igual al capitalismo de la contrarreforma que empezó en los años 70. Todo capitalismo, al menos si se quiere hacer un análisis, digamos, lo más ajustado a la realidad, todo capitalismo está indexado historialmente. Por supuesto que podamos encontrar factores comunes. Ocurre lo mismo con los mercados. Se habla del mercado en singular, como si fuera igual la configuración de los mercados financieros a, no sé yo, al mercado que en un pueblo que acostumbra el mucho, es Capdabano, pues que es el martes, el mercado donde el pueblo es el martes, fuera más o menos igual. El mercado. Como si no estuvieran a hablar de la importancia que tiene para la vida de las personas estos mercados tan diferentes. Bien. Voy terminando porque lo que me queda, por supuesto no podré explicarlo, pero en todo caso podemos debatirlo. Una de las dos cosas antes de acabar que sí que me gustaría mencionar. Una es la barbaridad de improperios que se está diciendo sobre la renta básica incondicional también a lo largo de los últimos meses. Improperios me refiero cuando sale por televisión, sale por radio, sale en determinados medios, es cuando más barbaridades uno puede elegir. Una de ellas es, por supuesto, que la gente no trabajaría de forma remunerada, ¿no? Y aquí no voy a entrar porque también, quien esté interesado en el tema, hay kilos de literatura al respecto, ¿no? Pero aquí sí que me gustaría, precisamente, hacer una de las diferenciaciones. Una de las personas que ha trabajado conmigo y tiene más mérito que yo, y con Jordi Alcarón, se hace la financiación de lo que solo os voy a dar cuatro palabras, de una renta básica para el Reino de España, igual al menos al umbral de la pobreza, que es correcto, se está trabajando como economista en el actual Ayuntamiento de Barcelona, profesionalmente y profesionalmente, porque no es su objetivo trabajar de economista. Y, claro, una de las cosas que dices, cada vez que me estoy dando cuenta de todas las géneras, de cómo funcionan de forma directa estas cosas, es la barbaridad que representan los auxilios condicionados. Y sí que reconozco, dice él, que los auxilios condicionados, o gran parte, la inmensa mayoría, pueden ser un desincentivo a encontrar una fundación. Pero, al menos, la renta básica. Creo que, como se ha mostrado repetidamente, incluso en algunos estudios, no es precisamente un desincentivo de la ocupación. Otra cosa, por cierto, es la ocupación y el futuro de la ocupación. Para no haber muchos frentes, dejemos el futuro de la ocupación o de estas cosas que se están diciendo, también constantemente, a veces como alternativa a la renta básica, que el futuro es la plena ocupación. Esto, en una economía como la del Reino de España, en los últimos 36 años, tiene más de 24 años con una tasa de valor oficial de más del 15%. Pero, lo que es interesante es... ... 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 Gracias. 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 Gracias.